¡Muchas gracias, compadre! ¡Que van a estar festejando sus 15 años! ¡Saludos para ustedes! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Le damos un saludo a Pedro y Copa! ¡Allá para Jorge Castro! ¡Allá en los rayos del Coqui! ¡Saludos a la persona con su presencia! ¡A los de Foca, DJ Earthquake! ¡Videos en vivo! ¡Allá también para Lupillo! ¡Allá del Grupo Sena 7 con Paz Saludos! ¡Sompa la banda que manda! ¡Y sube que sube! ¡Allí! ¡Y sube que la canción! ¡Y ese le llegó! ¡Ah, ya está! ¡Vamos, solo para mi amor! ¡I love you! ¡Ay, Cachete y muchas panzas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Adiós, chicarios de California! ¡Azúcar, mira! ¡A todos los razones de Oaxaca, saludos! ¡A todos los razones de Oaxaca, saludos! ¡A todos los razones de Oaxaca, saludos!